Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Marañón, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo que realizamos ahora desde el auditorio de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde se viene desarrollando un importante evento de empoderamiento político de las mujeres autoridades, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer en la provincia de Jaén, que se conmemorará, como todos conocemos, mañana ocho de marzo, se han reunido aquí diversas representantes de mujeres, quienes desarrollan o tienen algún cargo político a nivel de nuestra provincia, participa también la esposa del alcalde provincial, José Tapia Díaz, y algunas regidoras, para poder conversar, bueno, sobre este importante evento, y también sobre la situación actual de las mujeres a nivel de nuestra provincia, estamos con la licenciada María Vila, representante y encargada de la Defensoría Municipal de la Niña, el Niño y el Adolescente, conocido como Demuna. Bienvenida a Radio Marañón, bueno, para empezar, porque es importante poder sacar adelante este tipo de eventos que buscan empoderar políticamente a las mujeres de esta provincia. Sí, muchas gracias a Radio Marañón, un saludo especial para todas las mujeres de la zona urbana y rural. Efectivamente, el día de hoy, previa a la antesala del día ocho de marzo, estamos realizando desde la Defensoría Municipal de Niño y Adolescente, que pertenece a la Municipalidad Provincial de Jaén, un fortalecimiento de capacidades muy importantes, que le hemos llamado empoderamiento político de las mujeres autoridades en el marco del día internacional de la mujer. En esta actividad están participando todas las regidoras de los diferentes distritos de la provincia de Jaén. Me siento muy satisfecha realmente que hayan acudido a este llamado. Ha valido la pena poder visitarlos a los distritos. He visitado prácticamente los once distritos de nuestra provincia de Jaén. Están las jefas de Demunas, están los gerentes de desarrollo social de los diferentes distritos, operadores de justicia de nuestra zona, algunas organizaciones de mujeres también bien consolidadas en nuestra provincia, quienes están recibiendo una capacitación en gestión pública, empoderamiento político de la mujer, así mismo también reglamento interno de consejo, les está dando a conocer también el gestor público, Hipólito Torres Yaguento, cómo ellos pueden plantear una ordenanza municipal, un reglamento interno de consejo, realmente es un evento muy hermoso, muy maravilloso, en la cual nos estamos conociendo, o se están conociendo las diferentes regidoras, porque al final nosotros vamos a formar un un comité de regidoras de la provincia de Jaén por elección, van a elegir en esta en esta asamblea, en esta reunión, qué regidora los va a representar para que para que ellas estén en permanente comunicación y puedan ellas ver, intercambiar la problemática y así apoyarse para que ellas estén empoderadas en cada sesión de consejo. ¿Se tiene el registro de cuántas mujeres regidoras existen a nivel de la provincia de Jaén? Sí, ya tenemos aproximadamente treinta regidoras que existen a nivel de la provincia de Jaén, lo más hermoso y maravilloso es que en el distrito de Guaval hay tres regidoras mujeres, y solamente son cinco, significa que las regidoras mujeres son mayoría, hay tres mujeres y dos varones. Esto quiere decir que hay un aumento de la participación política de las mujeres en tanto en gobiernos distritales como gobiernos provinciales. Por supuesto, ya estamos viendo por el ley de la paridad y alternancia, en estos momentos este es muy satisfactorio poder hablar de que en todas en todas las municipalidades ya existe la cuota mayoritaria de mujeres. Por ejemplo, en nuestra provincia de Jaén hay cinco mujeres y en todos los distritos hay dos, dos, dos mujeres. Sin embargo, rescatar también que es importante ir preparando a estas autoridades mujeres a nivel de nuestra provincia, porque también de estas mismas es que nacerán quizá las ordenanzas, lo que pueda permitir que en nuestra sociedad, en nuestra provincia, exista mayor equidad e igualdad. Por supuesto, esa es la finalidad de este evento, este evento por eso le llamamos empoderamiento político de las mujeres autoridades, porque a partir de este evento que si bien es cierto estamos empezando, va a haber mucho más, donde las mujeres se van a capacitar y van a ir más consolidadas, sólidas, firmes a proponer sus políticas públicas locales en sus distritos. Desde la de Muna que usted dirige, ¿cuál es su mensaje también? ¿Qué cree que lo que es lo que nos está haciendo falta aún como sociedad para lograr que un ocho de marzo sea una fecha digna de poder celebrar a una sociedad con mujeres, con mejores oportunidades? Sí, lo que yo este observo es que estemos que luchar permanentemente por la igualdad y la equidad, ¿no? En todos los aspectos, tanto profesionales, de decisiones, políticos, debemos nosotros unirnos todas las mujeres para que a partir de ello podamos hacer sentir nuestra nuestra voz y decirles que las mujeres sí podemos, mientras estamos también fortalecidos, nos capacitemos y nos empoderemos en todos los espacios de la sociedad. Correcto. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces, por esta conversación, amigos y amigas de Radio Maraños, se está tomando un pequeño break en este importante evento que se alargará hasta horas de la tarde. Entendemos en el que ya lo ha explicado la representante de la de Muna se busca orientar y capacitar a las mujeres lideresas políticas de nuestra provincia, participan acá cerca de treinta regidoras de los municipios distritales a nivel de Jaén, y bueno, importante iniciativa de parte de la municipalidad provincial de Jaén en el marco del Día Internacional de la Mujer. Retomamos la información en cualquier otro momento desde cualquier punto de la ciudad de Jaén, informó para ustedes Joana Delgado.